Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Squad Busters. Estamos ya aquí en el jueguito y tengo una sorpresita que no sé si me seguís en Twitter o no, pero lo publiqué ahí. Tenía que haber publicado aquí también en Facebook. Vosotros lo veréis el domingo. Vale, pero he conseguido a Penny. Y Squad de tipo especial, la tengo claro, a un tipo bebé descubre un tesoro oculto. En el segundo, el tesoro a veces contiene una llave, que eso viene bien. Y en la super, el tesoro contiene varios corazones, es decir, una cima te cuida. Tiene bastante daño, 230 y 1300 de vida. Eso es muy poco, me parece poco yo creo. Bueno, de daño yo creo que tiene hasta más que Colt. Fíjate lo que te digo, sí, que tiene 200 y vida tiene más que Colt. Por algo triunfa, ¿no? Pero la verdad es que empieza a coger un poquito la vida, ¿eh? La verdad, de Colt. Deberían subirle un poquito. Vale, me aviso Greg para empezar con fusión inicial. No sé si aparecen aquí. No me han fijado. Pero bueno. A ver, fusión. Pues Mavis, para farmear rapidito. Moneditas. Nos llevamos esto. Y todas del tirón. Vamos a por un mercader y así vamos consiguiendo nuestras cositas. Vale, vamos a coger esto. Que he visto que ha aparecido uno por ahí. No me lo puedo creer. Mi suerte, amigos. Mi suerte. Monta puerco. Y pues ya que ha venido de su zona, pues vamos nosotros a su zona. Ya tenemos aquí otro Colt. Por si acaso nos persigue este. Perfecto. Vamos saliendo aquí del paso. El mercader aún no nos suelta gemitas. Vamos a coger esta moneda. Y, 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 como ya os dije en vídeo anterior, voy a coger a Mavis por esto de curarnos. Os he dejado vídeos grabados, que el fin de semana no estoy en mi casa. Que me voy de casita rural. Vale, así os dejo contenido hecho. Y nada, en verano va a ser la tónica general. Intentar dejar vídeos preparados. Igual alguno está desactualizado y demás. Pero bueno. Vamos a coger... Quizá me arrepiento un poquito de no haber cogido a Seldy. Pero bueno. Aquí. Y vamos a ver. Hay que farmear rápido. Me faltan monedicas. Tengo tanta... La squad tan dispersa. Mierda, me falta una. Tengo la squad tan dispersa de personajes. Que al final me falla. Vamos a intentar conseguir lo del primo. Ya os dije que prefería lo otro. No hay zanahorias por aquí. Joder, de repente. Seis. Pero aquí ha habido guerra abierta. Pero vamos. Ya me tenéis que matar a uno, tío. Mierda. Mierda pa' mí. ¿Quién me ha mantao? No me lo puedo creer. Me terminas de matar a otro. Me queda el mercader vivo, por lo menos. Y Mavis. Colt. ¿Veis? Es que Colt le empieza a coger un poco la vida. Me gusta mucho. No, tío. No, tío, me... ¿Cómo que...? A ver. Mercader. El primo. Igual no he escogido muy bien, eh. Vamos a intentar aquí... Vamos a coger a Selly, que le saturda. Me he dispersado demasiado, creo ya. Vamos a coger a esta. Bueno, al menos vamos cuartos. Vamos a ver el lado positivo, tío. Otra bruja. Casi este. Cojo este orito para que el mercader me suelte. Gemas. A ver. Dato positivo. Vamos a coger a este para que tanque. El dato positivo es que nos quedó vivo el mercader. Y nos ha permitido mantenernos aquí. ¿Nos da? No me da. Para mantenernos en el cuarto puesto de seis. Eso es el dato positivo. 93 gemitas que nos llevamos. Bien. Uf. Ha estado durita, eh. La partida. Si me llego a quedar parado en algún momento. Me fastidió esa bombita que me lanzó uno escapando. Pero bueno. Reúne 300 gemas. Perfecto. Como veis es la primera... Es la segunda partida del día. ¿Vale? Para que en los cofres volviese el... El contador fuese otra vez. Sacándome otro tique. Gemas a gogo. Oh, mira. Necesito 300 gemas. Así que va a ser perfecto. Mira. Vamos a llevarnos a Penny. Que hace bastante dañito. Y se lo carga de dos, eh. Mira. Botes escondidos. También necesito. Nos vamos a llevar a Colt. Sé que me quejo de que no tiene mucha vida. Pero bueno. Con Bo vamos a dispersar un poquito. Lo sé. Pero es que... Bo les mata de uno. Los bichos. No me he fijado si sale el mercader. Soy por ir rápido con los bichos para que no salgan muy largos. No me paro a analizar qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. La verdad. Un error por mi parte. A ver. Aquí. Nos llevamos este por delante. Y nos vamos a llevar a Colt. Vale. Un corazoncito que nos viene genial. Y no veo nada de farmeo. No me ha salido ni Mavis ni... Ni nada por el estilo. Vamos a coger el médico. Que nos puede venir bien. ¿Nos soltáis algo? No nos soltan nada. Vamos a coger esta gema. Algo que siempre dudo. Es que está en la otra esquina, tío. Si el de reducción... Le reduce la vida o no reduce vida. La verdad. Vamos a fusionar. Debería haber cogido el osito. La verdad. Aquí. Mirar. Oye, pues da bastante buena cantidad. Nunca la había cogido. Me acababa de salir. Ya conseguimos una de las misioncitas. Lo que os iba a decir. Este de reducción te reduce solo de tamaño. O también te da... Te reduce la vida del enemigo. Curiosidad. Vamos a coger este cofre. Ya que lo tenemos aquí. Y me llevo a Penny fusionada. Tenemos... Se pueden... Mira, se pueden acumular los planitos. Pues no viene nada mal, ¿eh? El... El escoger a Penny si puedes acumular los mapitas. Mira, tenemos aquí otro cofre. Vamos a cogernos el monta para ir más rápido. Vamos a ir a por... Uf. Vamos a... A por este. Necesito gemas que vamos séptimos. Monta puerco. Séptimos, ¿eh? Muy mal. Aquí. Tenemos un mapita por aquí. Vamos a ir a por él. Fua, todo gemas. Qué bien nos viene, chaval. Vamos a ir a por el otro... Antes de estos 26. Porque si me da todo gemas... Me... Da la vida. Aunque si me fastidian con esto... Mira, cuartos. Nos ponemos. Hay que aguantar 10 segundos. Cuartos no está nada mal. ¿Dónde hay gemas? ¿Dónde hay gemas? Bueno. Cuartos. Gracias a Penny, tío. Muy guay. Estos mapitas. Hay que ir a por ellos, ¿eh? Hay que ir a por ellos. Así que es cierto que te lo van a dar siempre en la otra punta. De donde tal, para que recorras. Dame, dame Penny que pueda evolucionarla. Y... Son los tres. Nada más. No me da. Vale. Y vamos a jugar una última partidita. Mira, tengo que eliminar un squad. Y coger la gallinita. Por coger los turbos no estaría nada, pero que nada mal. Cambia formas. Aquí... Puf. Puedo hincharme a turbos. Primero, duende sería lo suyo. Para ir rápido a por otro. Te dan el lorito. Vamos a coger a Greg. Que vaya talando. No sé yo qué da más... Nunca me he parado a analizar qué da más. ¿Mavis o Greg? ¿Sabes? Las cuatro zanahorias. Porque normalmente tú tienes cuatro. ¿O qué es lo que da más? Aquí me voy a coger a... Shelly fusionada. Y vamos a por otro cofre. Greg. No sale todavía. Vamos a coger al duende que nos infle de oro. Y cogemos otro. No sale la gallina, eh. Qué rabia me está dando. No cojo ahí a... Al duende. Porque... Te da orito por sol el nuevo duende. No te da por todos. Aquí ir cogiendo el duende sin salir de tu zona. Bueno, vamos a coger este árbol. Ya que estamos con Greg. Igual que los turbos de la gallina. Por cada nuevo personaje. Aquí como van a ser todos. Ya veis todo el oro que suelta. Tengo aquí... Orito. Por un tubo. No me acuerdo ni qué tenía que hacer. Vamos a coger a Mavis. Cogemos esto. Y si no veo peligro... Vamos a por esto de aquí. Y como veis también me voy chetando de gemas. Solo un 26. Vamos a coger... A Shelly. Y vamos a empezar a ir al centro. Ufff. Aquí un mapa. Solo me ha dado un mapa. Qué perros del infierno, ¿no? ¿Pierdo el mapa si pierdo a esta? No. Vale, pues vamos a ir a por el mapa. Y de camino... Vamos a coger a Mavis. Y coger esto. De aquí. Ositos. Aquí por un tubo. Es que... Otra más. Es que oro no necesito realmente. No voy a ir... Tirando esto. Tengo aquí por un tubo. Pues vamos a seguir tirando para molestar. Vamos a coger... Esto. No me gusta mucho este... Este rey a mí no me gusta mucho. Tenemos aquí... Cofrecito. Vamos a sacar otro. Hay que ir dejando... Cositas que molesten. Hasta que encontremos algo que realmente nos convenza. De personaje. Una anita. Es muy bueno en esto. Pam. Puede venir muy bien. Vale. Vamos a salirnos de aquí. Nos vamos a quedar aquí en la explosión. Nos ponemos segundos. No voy a coger el mapita. Sí voy a coger el mapita, ¿no? Nos da unas cuantas gemitas. Y no me dio para lanzar el rayo. Pero ya veis como es el funcionamiento del cambio y a formas. Así que... Una pena no tener gallinas. Que no me saliese gallinas para conseguirlo de los turbos. Pero bueno, aún así conseguimos reunir 300 gemas del tirón. Y yo creo que vamos a dejar el videíto por aquí con estos 3000 doritos. Y nada chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya servido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.